muchas gracias bienvenido a este ciclo de conferencias la esperanza en los tiempos del kobe de una sinergia empresarial y la academia que hemos realizado con el doctor josé alfonso precisamente invitando personas de reconocida trayectoria a nivel nacional como usted para que nos acompañen y nos hagan todas las recomendaciones los consejos su visión de cómo se puede afrontar esta situación y lo que podemos tener a futuro así que muchísimas gracias y bienvenido a este ciclo de conferencias doctor andrés muchas gracias a ustedes por la invitación y me siento muy honrado que me hayan invitado a este a este encuentro y yo pues encantado de estar acá voy a leer su hoja de vida andrés andrés cánico para todos es pelo del instituto tecnológico de massachusetts del mit presidente de schrader camargo y compañía del grupo con proyectos de construcción en cinco países de la región ingeniero industrial de sistemas con más de 20 años de experiencia desde muy joven ha estado activo en desarrollo de proyectos privados tanto sociales como con ánimo de lucro ha liderado proyectos por más de 400 millones de dólares y proyectos sociales con más de 800 voluntarios ha sido reconocido por la prensa nacional e internacional principalmente por su trabajo en la fundación yo creo en colombia es también miembro de varias juntas directivas este es un resumen de la hoja de vida de andrés canela andrés aquí estamos todos escuchándolo vale a tomar muy atenta nota de todo lo que usted nos comente y por supuesto le pedimos el favor que hacia el final unas preguntas junto con nuestros amigos y compañeros de este grupo muchas gracias yo voy a la presentación yo voy ahora a compartir la pantalla la presentación es más como una las reflexiones generales de lo que yo entiendo puede estar pasando y de lo que yo entiendo y en el negocio luego los negocios que nosotros estoy vinculado digamos estamos estamos entendiendo que va a pasar y para dónde va es difícil es difícil hacer futuro logía yo voy a tratar que la presentación y mis comentarios tengan la menor cantidad de especulación y futuro logía no es posible voy a tratar de que tengan en el menor contenido porque este tema también se ha vuelto un poco político entonces va a tratar que sea 100% a política yo digamos por dios pretendo darles como mi visión de qué de qué estoy haciendo yo y cómo por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy entendiendo y cómo pues al final de esta pues hay negocios que tendrán que reinventarse hay negocios que nos tendrán que ajustarse y cada uno desde su nivel personal en su comunidad y en su negocio pues tendrá que tomar decisiones diferentes y con realidades diferentes donde yo espero que la la opinión y ahora las experiencias y lo que yo creo que que vale la pena hacer pues les sirva les sirva para enriquecer su criterio y ojalá pues para hacer el mejor uso del tiempo de todos ustedes voy aquí a compartir la pantalla esto puse la presentación pues siguiendo un poco la la ahí la ven bien o no sí señor está muy bien la esperanza en tiempo del coronavirus y es una visión muy personal aquí yo ahí está mi correo si me quieren escribir pues todos los que me quieran escribir por favor adelante y es un tema de cómo cómo lo estoy viendo yo yo como decía o sea alfonso pues yo estoy vinculado a un par de negocios yo lidero una organización poco más de tres mil empleados y operación en cinco países que es una operación que ciertamente se va a ver afectada por es por todos todos los nuevos requisitos que que nos está poniendo el coronavirus es una es una es un sector que además de por sí pues ya traía mucho retos pero sin duda esto esto nos está pegando estoy también vinculado a otro par de sectores en distribución donde también vemos vemos unos retos importantes y son negocios que no están sufriendo tampoco un golpe a su a su estructura esencial pero pero aún así los los golpes son muy fuertes y es muy difícil imaginarse un negocio en el que en el que no no vea que hay cosas que están siendo impactadas por un lado o por el otro yo no es que trabaje en una aerolínea o sea digamos que trabaje en un hotel pero aún así todos todos los negocios y todas las líneas de negocios están sufriendo algún algún impacto algunos vienen un impacto muy fuerte del lado de la demanda otros vienen un pacto del lado de la operación no tuvieron como toda su cadena suministro pero todos todos los negocios tenemos que ver esto esto con una lupa y entender que esto es una disrupción importante que además va a ser va a ser más larga que lo que pensábamos hace hace un par de meses eso fue una frase que entre otras me mandó un amigo el pasto me la mandó hace unas semanas que de albergen que decía que la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado yo creo que es una yo creo que nos dice mucho lo que puede pasar ahora yo creo que esto sin duda va a llegar a que el mundo se hagan muchas preguntas y que cada una y la gente se hagan muchas preguntas que ojalá terminen en grandes innovaciones y al final pues va a depender de quienes digamos seamos capaces de enfrentar esta crisis con la cara correcta, con el ánimo correcto para al final no quedar superado sino ser nosotros los que superemos la crisis aquí un poco, si pongo esto porque todo el mundo habla de política pero si este virus fue inventado en China o no si los chinos dijeron mentiras o no si Trump sabe lo que hace o no si la alcaldesa de Bogotá sabe o no sabe al final tiene una relevancia pero no es tanta a las decisiones que hay que tomar en las próximas semanas porque lo que va a pasar en el mes de abril o lo que queda en el mes de abril en el mes de mayo pues ya está un poco cantado en junio ya empieza a estar cantado y las decisiones que hay que tomar en el negocio en las próximas semanas pues independiente de lo que digan pues personajes como estos hay que tomarlas y personajes digamos pues de credibilidad mayor o menor hay que empezar a entenderlas en un contexto diferente y lo que sí es claro es que ya hay una realidad hay ya unos parámetros de lo que va a pasar con el país que nosotros tenemos que entender y lo que va a pasar también pues interesante que hay que empezar a entender y un poco la presentación arranca por ahí también es importante todos tengamos en cuenta que hay retos en los negocios que no son nuevos pero tal vez la coyuntura actual hace que se vuelvan mucho más evidentes yo trabajo en construcción aquí les pongo por ejemplo unos de los retos en el sector de construcción donde la productividad del sector de construcción en los últimos 50 años ha bajado un 20% el promedio de todos los otros sectores los que no están asociados ni digamos a la agricultura es de un aumento del 153% y eso pues no es por culpa del coronavirus ni por culpa del presidente Duque ni por culpa de las coyunturas de este año sino son unas tendencias que vienen muy complicadas desde hace muchísimos años acá yo cito pues algunas y resalté algunas pero la falta de innovación en este sector pues es uno de los grandes retos el atractivo de la gente joven para trabajar en este sector y la gente joven universitaria con educación universitaria es cada vez más complejo es un sector también que falla en aplicar las lecciones aprendidas en los proyectos es un sector que tiene debilidad en su control de proyectos y eso hace que la productividad pues en vez de haber mejorado como muchos otros sectores hayan peorado y esto no es nuevo pero a la luz de la crisis del coronavirus pues se hace mucho más evidente y yo creo que es bueno es bueno tener en cuenta todos los retos que ya estábamos viviendo porque ahora también es fácil empezar un poco como a echar todo en el baúl del coronavirus oiga puta es que me está yendo mal este año ¿no? ¿por qué no? es que este año está muy difícil por el coronavirus oiga no es que estoy enredado ¿por qué no? es que el coronavirus y tampoco podemos dejarlo que se vuelva la excusa para todos nuestros problemas porque aunque es un choque muy grande hay otros temas subyacentes que que se vuelven más evidentes pero que tenemos que solucionar y que que seguramente la llave de lo que hay que hacer viene ahí yo no sé en qué sectores están todos ustedes entonces pues lo voy a mantener general y al final pues en el espacio para preguntas lo pues lo miramos más más en detalle si alguno tiene una pregunta yo yo puedo contestarla pues pues lo hacemos como estos son otros estudios en el sector de la construcción por ejemplo el 80% perdón el 98% de los proyectos tienen algún tipo de retraso o de sobrecosto y el sobrecosto promedio del valor original de los megaproyectos y estos en los países de la OSD digamos que son países digamos que en principio es del 80% y la demora promedio en los megaproyectos en estos países es de 20 meses ahí están pues en la tabla ahí lo pueden ver entre minería petróleo y gas infraestructura pero el tema el tema pues pues deja mucho mucho que desear y y como todos estos sectores y todos estos proyectos pues a a la luz de una crisis pues todos estos problemas se vuelven mucho más mucho más graves ¿no? un ejemplo pues un ejemplo muy muy de nuestro país pues es este tema de Bituango que ahora se va a demorar cuatro años más va a costar un poco de billones de cosas más no sabemos el daño ambiental tal como va a ser la afectación al sistema eléctrico colombiano pues eventualmente se va a ver pero es un ejemplo de cómo esta industria pues tiene unos retos que no son propios del coronavirus y cuando uno piensa en los sectores colombianos pues tal vez ninguno ¿no? digamos cuál está digamos exento de retos la agricultura tiene retos la manufactura tiene retos la manufactura pesada tiene retos el petróleo y gas tiene retos el diseño de modas y el textil tiene retos y todos tenemos pues una serie de retos unos más existenciales que otros pero pero no son producto de esta pandemia a mí me gusta mucho esta caricatura que me la dio un amigo hace muchísimos años que decía ya sabes Chiripa la mayoría de las personas van por el mundo dando excusas y autocompadeciéndose decía supongo que es más fácil quejarse de la vida que hacer algo por mejorar y aquí un poquito ante estos problemas pues el reto es hacer algo por mejorarla y yo creo que el reto de cada uno en su negocio es entender qué es lo que hay que hacer un poco más adelante miramos como algunas ideas que yo tengo de por dónde empezar pero pero pues hay que hay que hay que hacerlo esto es una gráfica de los casos mundiales del coronavirus ya hace hace un par de meses yo me acuerdo digamos uno ya está en televisión desde los países y uno hablaba con los amigos y uno tal vez muchos pensábamos que esto era un problema pues que se iba a quedar en algunos países en Asia y que si salía ya pues iba a ser una gripita porque esto pues no mataba a nadie y hoy miles de millones estamos en una cuarentena y nos enfrentamos a una destrucción de valor tal vez sin precedentes en la vida de muchos a mí esto de estar yo ya llevo cuarenta y pico días en mi casa guardado esto a mí nunca me había pasado y si uno mira los estimados de destrucción de valor que hay hoy pues son ya en muchos casos sobrepasan lo que lo que pasó en la crisis del 98 y 99 en Colombia entonces aquí aquí pues digamos a escala global pues también es algo que yo creo que por lo menos a mi generación a mi generación de pronto no le ha tocado o a muchos no nos ha tocado y ahí está pues ahí está la curva eso pues en principio parecería que empieza a frenar pero la curva sigue con fuerza y a mí se me ocurren algunas preguntas iniciales y de pronto no sé si alguno pues quiere comentar que siempre hace la libertad de comentar por la pena si el mundo sabía que esto podía pasar o si Colombia y los colombianos pensábamos que esto podía pasar no sé ustedes qué opinan pero si alguno quiere comentar pues yo yo no sé si se puede abrir el micrófono al que quiera pero pues no hay ningún problema yo pienso que sí yo pienso que esto el mundo sí sabía que esto podía pasar y por eso es que hay países que estaban más preparados que otros y Colombia pues también sabía que esto podía pasar y yo no sé si en esta escala pero por ejemplo en las manifestaciones que hubo el año pasado en el mes de noviembre en el mes de diciembre pues varios de los negocios que yo conozco se fueron obligados a parar entre una y dos semanas y eso los obliga también a prepararse para estar parados entre una y dos semanas y muchos no tener clientela entre una y dos semanas yo no sé por ejemplo un sector como la educación pues ya tuvo que además no antes estaba a la vanguardia y pues el doctor no sabe mucho más de esto pero ya seguramente se había tenido que haber enfrentado a tener que dar clases virtuales o suspender clases por un par de semanas yo creo que desde ahí a que fueran 60 días o dos meses y medio o un poco más pues no se sabe pero pero seguramente Colombia sí en los mapas de riesgos del país esto es algo que sí sabíamos que podía pasar el Ministerio de Salud tenía que saber qué cosas de estas podían pasar ahora ¿por qué yo no sabía? ¿por qué digamos algunos de ustedes o me incluyo yo? pues uno no era consciente de este riesgo es una pregunta que cada uno tiene que responder porque en ciertos negocios que yo no sé pues cuáles están ustedes estos son riesgos reales y qué pasa si usted está en una derrupción de la demanda que dura un tiempo prolongado o un modelo de operación que usted no va a poder prestar durante un tiempo prolongado y en un país como Colombia pues no es imposible imaginarse eso ya sea por manifestaciones ya sea por digamos temas de conectividad pero una serie de riesgos que lo pone a uno pensar que esto podría pasar no necesariamente una pandemia pero sí causas que causen un efecto similar ahora la pregunta yo creo que yo me la he hecho mil veces y yo claramente la respuesta es que yo no es cuántos de ustedes estaban preparados para una situación como esta no sé si alguno siente que estaba preparado y nos puede decir pero en mi caso les aseguro que yo no estaba preparado y si alguno estaba preparado pues sería bueno también que nos cuente por qué si no estaba y un poco la historia yo creo que esto es también una falla casi que el sistema capitalista de los mercados y es que se le agrega muy poco valor a estar preparado para eventos con tan poca probabilidad de ocurrencia y esto de la la crisis de BP cuando se le explotó el pozo petrolero por allá en eso fue donde le gol fue en México eso fue hace como 10 años poco menos ¿por qué? ¿por qué eso pasó? y fue porque estos eventos megacatastróficos con una probabilidad de éxito de ocurrencia tan 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 bajita se le tiende a dar poco valor yo creo que esto es un ejemplo de un caso de eso el mundo no pensó que esto no iba a pasar y no le asignó los recursos que se requerían y sistemas de salud de primer mundo y super digamos avalados y preparados pues han colapsado más a la llegada de este coronavirus y una pregunta que a mí me gustaría que guiara de alguna forma lo que nos queda en la presentación es en qué lo va a cambiar a usted uno puede salir de esto de muchas formas pero vale la pena que uno piense cómo le gustaría salir y no sé cómo va a ser uno yo no sé si va a ser en dos meses tres meses cinco meses o seis meses o cuando sea que empecemos a llegar a una normalidad o una seminormalidad ¿uno en qué va a cambiar? porque lo que yo creo que sí sería imperdonable es que uno se someta a esto sufra el estrés digamos del negocio por esto sufra el estrés familiar por esto vea el país cómo sufre por esto y en seis meses uno siga siendo exactamente la misma persona y siga pensando igual y siga actuando igual y a mí me gusta si tenemos chance al final que a punto ustedes me cuenten cómo lo ven porque yo creo que eso sí sería un pecado yo creo que muy grande uno puede no haber estado preparado pero ya le pasó y no salir cambiado además yo creo que es difícil pero lo que será muy interesante es que uno lo pueda pensar y que uno pueda decidir uno qué tipo de cosas quiere cambiar y cómo las va a cambiar y eso pues a nivel personal y a nivel digamos también del negocio decía Noam Chomsky que le dio una entrevista hace poco que el fenómeno de esta pandemia pues es una falla colosal de los sistemas económicos y bueno un poco lo que decíamos es que nadie le asigna recursos a este tipo de de eventos y no es negocio normalmente asignarle recursos pero cuando pasa pues nos pegan así de fuerte y yo creo que a nivel de comunidad no necesariamente de gobierno nacional de Naciones Unidas no estas cosas sino a nivel de mi comunidad puede influenciar qué podemos aprender de esto y cómo podemos lograr que este tipo de fallas que un día se den colosales que se han cargado poco más de 200 mil personas en el mundo ya no sé como 500 o 600 personas en Colombia y contando pues cómo cómo podemos nosotros prepararnos y asegurar que esto no nos pase o que si nos pasa tengamos más herramientas para defendernos entonces aquí propongo propongo una agenda para la reunión son cuatro puntos van a no sé como media hora un poquito más no van a ser muy largos cada uno pero no es nuestra realidad y cómo la veo yo y del dos al cuatro pues unas reflexiones a nivel individual a nivel comunidad y al final un poco más largo a nivel del negocio nuestra realidad pues en este momento se ve un poquito un poquito así como una montaña que hay que escalar que uno no sabe por dónde empezar no sé si por ahí se ven unos señores que estaban ahí tratando unos escaladores de cómo se le empiezan a la montaña pero derecha abajo pero yo la veo un poquito así y me dice ¿por dónde le llego? y hay tres reacciones que han identificado los psicólogos eventos así que parecen catastróficos uno es tener miedo y es hacer un poco la chispa y taparse los ojos y decir esto no es conmigo y yo me quedo en la casa y yo espero que en dos meses cuando yo salga a mi casa esto sea sea normal la segunda pues es salir corriendo y en este caso salir corriendo a más pues es particularmente complicado porque no se puede salir ni al principio ni de la casa pero algunos se irán también corriendo mentalmente pero yo creo que es una opción que uno que uno se extiende a echar mano y la tercera es o la que hace este toro es luchar yo creo que aquí pues hay que pensar es uno como lucha contra este evento y hay muchas formas para luchar entonces el mundo cambió sus clientes están cambiando los consumidores están cambiando y en la medida que nosotros cambiemos pues el mundo también seguirá cambiando aquí ahora pues también la mano de reflexiones es que el mundo queremos para nosotros y como ustedes quieren que este mundo en el que ustedes están hoy con la gente que ustedes tienen como los clientes que ustedes tienen con los amigos que ustedes tienen con los hijos la esposa que tienen o el esposo que tienen eso eso para donde va y hay que y eso hay que empezar a ponerle detalle y eso hay que ponerlo en blanco y negro y eso hay que ponerlo en blanco y negro pues como decíamos pues a nivel individual a nivel personal perdón a nivel de comunidad a nivel de negocio una cosita no una cosita solo una moción de logística lo que pasa es que a rato se nos va la voz está supremamente interesante todo lo que nos está exponiendo y no vale la pena que se nos vaya ni una sola palabra del escenario ¿está hablando muy rápido o está bien? voy a tratar acá de cambiar el wifi a otra red que tengo aquí en la casa a ver si funciona mejor un segundo ¿ahí me oye? ¿algo? andré lo que pasa lo que pasa es que rato creo que se mueve si se mueve se escucha muy bien y siempre se ha escuchado bien no se corta pero la voz a veces se aleja y se acerca yo creo que es el mano libres ah púchale espere yo me consigo un mano me dan un segundo pues no no espere yo trato aquí de tenerlo yo tengo manos libres más poco mejor ahí parece que está mucho mejor aquí lo tengo aquí más que más un segundo ahí ahí se oye bien sí 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 señor gracias vale bueno esto no no ustedes esto esto es una gráfica ya de la misma que vimos hace un rato como con poco el desglose en los países y pues esto esto es una cosa pues esto es una cosa una magnitud tremenda no hay 90 mil casos en promedio nuevo por día en los últimos días en el mundo entre 200 y 300 en Colombia en la última semana en Colombia ya ayer se hicieron 6 mil test por primera vez espera que pueda llegar a final de mes de mayo al orden de 16 mil a 20 mil test o sea hay que pensar que el número va a seguir subiendo y pues hay 5 mil 500 casos infectados 67 mil descartados y quedamos 49 millones de colombianos todavía en esta en esta jugada y pues pues esto es un tema serio y ahí está también pintado unas proyecciones de cómo hubiera sido la curva si no si no se hubieran tomado medidas yo creo que las medidas han han valido la pena y son muy fuertes pero esto que noté un poco más adelante yo no lo veo como un dilema entre la vida y la muerte como como se ha presentado porque uno dice oiga es que si si me quedo en la casa se salvan vidas pero si salgo si no me quedo si no si me quedo en la casa los negocios se van a fregar lo que yo creo es que si esto eventualmente pues se ha empezado a matar personas de a como en algunos países ya mil personas al día o en Estados Unidos aunque mucha más gente pero se mueren digamos varios miles al día pues la gente también deja ir a los negocios y la gente también deja salir a la calle y la gente también empieza a cambiar sus comportamientos en formas que pues yo no sé cuáles serían pero la afectación hubiera sido tremendamente grave yo creo que ahí ese no es un dilema que uno pueda dar más allá digamos del tema ético y del tema digamos de que la vida va primero pero no es un yo no creo que sea un dilema válido yo creo que eso es un dilema hubiera sido hubiera sido erróneo en cualquier caso aquí esto esto son digamos cosas de que ha pasado en el mundo pero también pues para que esto empiece a volver a la normalidad pues empiezan los países a hacer una cantidad de medidas adicionales por ejemplo este es un señor en Taiwán que dice a mi teléfono que está monitoreado por satélite por el gobierno de Taiwán para hacer valer la cuarentena se quedó sin pila a las 7 y media de la mañana a las 8 y 4 4 diferentes unidades me habían llamado y a las 8 y 20 la policía estaba tocando en mi puerta esto lo puso un señor el 21 de marzo de 2020 esto pues muestra también como pues para que funcione al final los gobiernos empiezan a tomar cantidad de medidas y en Colombia en Colombia yo no sé eso para donde van empieza el coronap empieza a hacer cosas pero al final al final pues esto hay que tomárselo en serio Taiwán tiene unos varios tipos de cuarentena pero no tiene cuarentenas como las tenemos acá o países digamos en diferentes países el tema de la cuarentena no ha sido necesariamente total como lo tenemos acá pero cada uno tiene que encontrar un modelo que le funcione ahí ustedes me están oyendo perfecto perfecto esto un poco más hablando de Colombia este es el monto del paquete de estímulos del gobierno y si ustedes lo miran pues a hoy el de Colombia es muy inferior al de otros países como porcentaje del PIB esto digamos no incluye unos 7 billones de pesos que se estima se van a destinar al sistema de salud y otros que no han sido asignados este número se esperaría que suba y ojalá suba mucho pero si uno lo compara con lo que está pasando en otros países pues claramente en Colombia el shock pues va a ser va a ser de magnitud importante y el contra shock digamos que puede de parte del gobierno no no es necesariamente tan alto en el Reino Unido ya van en el 25% del PIB y sigue subiendo pero bueno también son países con otras con otras condiciones y con otras necesidades y con otras también capacidades esto explica también por qué tenemos un poco de problemas esta gráfica que ustedes ven ahí es el precio del petróleo en Nueva York del WTI y ahí ven un poco en amarillo ahí también alcanzan a ver el Brent que es la otra la otra referencia importante del petróleo del norte en Estados Unidos y eso pues ha bajado en este año pues el 60 casi el 80% el otro un poco al orden del 70% y eso tampoco se espera necesariamente que se solucione este año y aproximadamente el 10% de los ingresos fiscales del gobierno nacional de Colombia dependen del petróleo entonces pues si uno hace una matemática de servilleta básicamente el 10% del ingreso del gobierno va a desaparecer el próximo año y eso pues le pone una presión al gobierno tremenda para salir a endeudarse que no es tan fácil y a pesar del gobierno de haber logrado superar el primario de medio punto en el 2019 que yo creo es un logro tremendo pues el panorama fiscal para 2020 2021 se ve retaba por otro lado pues también el petróleo es el primer producto de exportación de Colombia y eso pues tiene un efecto en las divisas bien importante y las remesas que son otra fuente de divisas importante en Colombia pues también se espera que esté muy golpeada por lo menos en lo que resta del año las remesas que mandan los colombianos que están fuera de Colombia a Colombia y eso pues solo un poco nos nubla el panorama estas son las últimas proyecciones de FEDESARROYO que es un centro de investigación ya respetado en Colombia que piensa que entre la contracción de la economía en el 2020 va a ser entre el menos 2.7 y el menos 7.8% con riesgos a la baja si la última proyección hablábamos que era era de hace tres semanas hablaba un número significativamente mejor en la medida que se alarguen las cuarentenas más allá de estas modelaciones pues van a van a poder ser digamos aún más más bajos o más o más grandes estos de crecimiento y estiman un desempleo entre el 16 y el 20% que es lo que estos modelos no logran tener en cuenta la reacción que tengamos los colombianos y las decisiones que los empresarios colombianos puedan tomar para ahí me están me están oyendo Diego que se apagó aquí algo se apagó la pantalla para mejorar un poco la continuidad de la conversación vale vale gracias esto pues lo empieza uno a preocupar y aquí como que esta primera parte de la realidad es tratando de ponernos como todos en la misma página de lo que puede pasar y aquí empieza todo el mundo a hacer escenarios de donde podemos estar y así los escenarios se pueden partir en nueve yo creo que los escenarios colombianos van a estar en el recuadro de arriba a la derecha los 3 a 4 a 1 y a 2 que son donde las intervenciones tanto del sistema de salud como de la política económica son parcialmente efectivas o efectivas y eso pues lleva a que la recuperación sea digamos un poco más rápida o un poco más lenta pero en cualquier caso yo creo que el daño el daño va a haber un daño importante al aparato productivo y en la medida que estas medidas son efectivas y que los colombianos estamos siendo efectivos en hacer lo que tenemos que hacer y en quedarnos en la casa y buscando cumplir estos temas pues va a ser más rápida pero si usted lee los comentarios pues nadie espera que esta cuarentena sea un tema de un mes y seguramente nos tendremos que preparar para esquemas digamos de distanciamiento social y de confinamiento como es que le decimos acá colaborativo inteligente un poco más de tiempo y aquí en esto pues los gobiernos darán lineamientos de que debemos hacer pero la responsabilidad que el daño sea menor y la recuperación más rápida depende al final de cada uno de nosotros y como hablamos el gobierno va a poner una plata va a poner mucha plata para las capacidades del momento del país pero no va a ser una plata que nos resuelva el problema va a darnos lineamientos y nos va a pedir que nos quedemos en la casa y nos va a pedir que hagamos otras cosas que nos irán contando un poco con la visión de los expertos en los próximos meses pero si esto funciona o no va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros y que nosotros logremos que esto que esto se cumpla a cabalidad y que el daño sea sea menor y como hablábamos hace un rato pues este no es un dilema de la vida versus la economía yo no lo veo así hay que encontrarle obviamente que la economía sufra lo menos posible pero pero si la gente tiene susto de salir a la calle y la gente piensa que si sale a la calle se va a morir pues por mucho que salga pues no va a gastar y por mucho que salga pues se va a enfermar y este es un momento donde yo creo que más que nunca en muchísimos años hay que hay que privilegiar el bien común y si nosotros privilegiamos el bien común y actuamos como grupo privilegiando el bien común nos va a ir mucho mejor que si lo hacemos de otra forma que de otra forma empezaría a parecerse más un poco una especie de anarquía que cualquier otra no es que cualquier otra película este pues en conclusión de esta primera parte es un momento de tomar decisiones y la parálisis pues no le va a ayudar yo creo que no le va a ayudar a nadie decía Winston Churchill decía un optimista de una oportunidad en toda calamidad y un pesimista de una calamidad en toda oportunidad a pesar de lo difícil que se vea todo y lo difícil que uno pueda ver estos panoramas que acabamos de ver y estos escenarios pues hay que buscar la oportunidad y este además pues es un momento donde muy difícil pues va a ser un momento donde uno no puede hacer nada las conciencias lo van a obligar a no hacer algo yo creo que entre uno tenga el pensamiento correcto pues va a tomar la mejor decisión estos son ejemplos de cómo se ha movido esto del coronavirus en el mundo en Colombia ustedes ven que la línea azul esto tiene hasta hace 5 días pero el número de casos por día pues todavía se ha mantenido un nivel muy bajo hay que digamos yo creo que agradecer que se le ha podido dar tiempo al sistema de salud para que lleguen estos ventiladores para que se incremente la capacidad para que se abran estas camas nuevas en hospitales para que se arreglen digamos una serie de temas para que la economía pueda como se está pretendiendo ahora empezar a salir a la calle y empezar a moverse pero pero en Colombia no hemos tenido días todavía muy muy negros en temas de caso o en temas de ocupación ahora esto que es problema a todos pues como como lo podemos empezar a atacar y esto nos pega individualmente a uno estar guardado en la casa mucha gente se le enreda la vida se le enreda digamos su balance también en su vida yo creo que como comunidad comunidad puede ser de comunidad su comunidad negocio su barrio su edificio su ciudad como la quieran ver pues también también tiene unos unos impactos y en el negocio y en el empleo pues que que además lo vemos todos los días en los noticieros sin duda tiene unos retos tremendos ahora yo a nivel yo creo que personal las tres primeras cosas que yo podría decir que son mis reflexiones que uno tiene que hacer tres cosas y una es enfocarse en lo que sabe en vez de en lo que no sabe enfocarse en lo que controla en vez de en lo que no controla y enfocarse en lo que puede hacer en vez de lo que no puede hacer y es muy fácil enfocarse en todo lo que uno no sabe uno no puede hacer y lo que uno no controla entonces de un día para otro todos somos expertos en propagación de virus expertos otra vez en política pública y en lo que debe hacer el presidente y el gobernador y el alcalde expertos un poco en lo que tiene que hacer la organización mundial de la salud y por qué lo hace y por qué lo no hace y eso es un desgaste que con esta avalanche de información que uno recibe no tiene fin yo creo que eso no le ayuda al balance de nadie y más bien enfocarse en lo que uno sí sabe en lo que uno sí controla y en lo que uno sí puede hacer empieza a darle un sentido de propósito y el logro que empieza a hacer que esto se vuelva un círculo más virtuoso que vicioso en esto hay que manejar la energía esto por ejemplo es una encuesta en China antes de la pandemia durante la pandemia y hacia las etapas finales del confinamiento en China y le preguntan a la gente que cómo estaba su nivel de energía y aquí pues de acuerdo a unas variables lo empezaban bajó a 7.76 y ya empieza a estar un poco más alto en el 8.23 que era lo que más duro le daba a la gente la principal razón era que el límite entre el trabajo y la vida común o la vida personal se confunden entonces uno empieza pues como a no lograr separar estos espacios también una ansiedad que viene en aumento y a medida que pasan los días y uno se le pasa al mal genio y uno empieza como a no saber que esto para dónde va también se enreda tercera que el teletrabajo a veces no permite uno siente que no permite que el trabajo fluya entonces uno está acostumbrado a hacer de una forma le toca cambiarla si no lo logra la cuarta es la preocupación por los prospectos del negocio del área donde uno ya no sabe si lo van a a votar del trabajo o si el negocio va a tener plata para dentro de un mes o todas estas preocupaciones que uno empieza a tener todos los días y la quinta es la distracción por los requerimientos de trabajar en casa entonces uno está aquí el niño entra le quita el audífono le apaga el computador uno tiene que ir y barrer la casa a cocinar que no se le queme la arepa y al tiempo manda un correo y está en una llamada y la señora por el otro lado lo regaña bueno todas estas distracciones que todos yo creo que los que se les olvidaba un poco que era la vida en la casa aquí pues han tenido la oportunidad de recordar pensé que era el único yo viajaba muchísimo yo el año pasado pues estaba no sé 130-140 días del año por fuera y mi hija me preguntaba que yo donde vivía y pues ya creo que no me va a volver a preguntar eso ya está espero que no quiera que me vaya pero pero el tema pues empiezo a aprenderlo diferente ¿cómo hicieron estos señores para manejar su energía durante la crisis? ahí están ahí están pues todas las lo que ellos dijeron pero yo pienso que uno es energizar el cuerpo hay que hacer pasas activas hay que romper esta rutina de trabajo cada cierto tiempo y cada vez que uno se sienta cansado o se sienta que no funciona que no está fluyendo que está improductivo pues para 10 minutos y esto esto pues fue una una encuesta seria que se hizo en China el segundo es comunicarse con la familia que es básicamente mantener una comunicación abierta honesta pues diciéndose las cosas como como uno las está pensando en la casa y la calidad de la comunicación con el núcleo familiar te dice es muy importante si está preocupado tiene que decirlo si algo le molesta tiene que decirlo y esto esta gente encontró que le servía mucho y el tercero es pues conservar la energía mental y es fácil que uno se desgaste mentalmente uno se la pasa viendo noticias el twitter todo y eso es un drene de energía constante que pues al final al final si uno deja que se le drene la energía no tiene no tiene como recuperarla al final se le va el día y terminas durmiéndose y al otro día vuelve y arranca pero eso es un stock de energía que se va a acabar y aquí un poco la recomendación ahí está el detalle yo les puedo pasar toda la encuesta y todo el informe si lo quieren pues de como como estos señores allá pues que ya pasaron un poco por este tema lograron lograron mejorar y conservar su energía y también estos mismos señores un tercio logró acercarse más a su familia 35% logré acercarme más a mi familia otros tantos no y otros tantos empeoraron pero yo creo que aquí el reto es uno cómo logra pues aprovechar este tiempo para acercarse más a su familia y para entender mejor cómo funciona su familia y para lograr que salga su familia fortalecida de esta experiencia que sin duda pues a todos nos está poniendo nos está poniendo a pensar y yo creo que aquí es un tema bien importante y hay que encontrar significado y uno tiene que buscar significado en la relevancia que tiene el trabajo para la comunidad y a veces es muy fácil olvidarse que todos jugamos un papel un rol importante que buscar trabajo con significado hay muchas cosas que uno venía haciendo que de pronto ya no en este momento en esta coyuntura no valen tanto la pena hay que asegurarse de enfocarse en aquellas que tienen significado y en el tema del negocio y en el equipo los equipos de trabajo que ustedes puedan tener y esto esto está demostrado y ahí también les puedo pasar varios estudios detrás de esto que los empleados suelen incrementar su sentimiento de trascendencia cuando se dan cuenta de la contribución de su empresa a la sociedad y eso es algo que sin duda todos normalmente tenemos y la lealtad y el amor a la empresa viene por cinco factores y normalmente este es uno que es muy difícil de lograr y las empresas gastan mucho esfuerzo y mucho recurso para lograrlo y yo creo que ahorita es un momento bonito porque al final las empresas que estamos echando para adelante pues estamos demostrando que somos gente de raca y que tenemos un aporte a la sociedad tremendo y esto da la pena recordarlo y también es un momento para pensar que actividades de responsabilidad social ustedes pues en sus empresas o en sus casas y que podrían hacer esto no necesariamente es de plata sino a veces de ser un poco creativo bueno al final si nos queda tiempo también yo les puedo contar un poco más lo que yo he visto yo creo que creo que la gente exitosa va a ser para personal vale la pena fijarse aspiración no no ahí sigo ahí sigo estoy volando hay que mantenerse enfocado y revisar continuamente si lo que están haciendo está alineado con sus aspiraciones y la crisis la vamos a superar estos son otros en China me refería que tenemos el tiempo para escuchar la disertación sobre las ideas no que corramos sino que sigamos con la presentación con el detalle que tiene vale gracias no no lo pasa es que tampoco quiero alargarme mucho en estos temas sino al final que nos quede tiempo para preguntas todavía nos quedan unos temas que yo creo son bien chéveres pero yo creo que en este tema en debido a la crisis la vamos a superar sin duda digamos salvo que uno decida no cuidarse la salud o decida digamos hacer tonterías pues todos vamos a salir adelante y la pregunta es uno cómo va a lograr salir uno va a salir digamos y el país cómo va a salir pero uno en su tema personal también tiene que pensar decir un amigo que no sabe si va a salir separado o va a salir digamos que la esposa le va a pegar o qué esto son preguntas bastante trascendentales y en el tema pues del país pues la pregunta no es si el país si Colombia va a existir en un año sin duda va a existir la pregunta es si pues vamos a salir digamos con un número de muertes llevadas al mínimo con una afectación digamos lo menor posible con un aparato productivo y de salud lo menos afectado posible y yo creo que esa es la pregunta de estas salimos pues claro salimos qué tan golpeados yo no lo sé de qué depende yo creo que depende de la suma de lo que hagamos nosotros ahora en la comunidad y en la sociedad es un poco más a veces un poquito más difícil de aterrizar pero las primeras impresiones tienen mucho peso lo que uno ve a veces y las ideas que uno hace o que uno se hace lo que está pasando tienen muchísimo peso esto tiene dos razones principalmente una es un ancla y una justa insuficiente y es que uno ve por ejemplo un político hablar en televisión y si uno no le cree pues uno ya no le cree después lo voy a hablar diez veces más y uno no es capaz de modificar suficientemente rápido su percepción que eso es lo que llaman el ajuste insuficiente uno tiende a medir a la gente de situaciones de forma muy inmediata y nos quedamos pegados a esa primera impresión y aquí es importante que esta primera impresión que nos está llevando con el tema no se le quiera en la cabeza ni a nivel de comunidad ni a nivel de empresa porque esto esto cambia mucho y la segunda es la profecía autocumplida y uno trata a las personas o las situaciones de forma diferente de acuerdo a sus primeras impresiones entonces uno cree que el gobernador de Nariño es un incapaz y es un incompetente y empieza a actuar de acuerdo a eso seguramente esa profecía digamos si el grueso de los nariñenses lo creen así pues eso va a ser una profecía autocumplida al final nada de lo que la persona haga nada de lo que promueva va a funcionar y al final pues se va a comprobar que es aunque no lo sea necesariamente un incompetente y esto a nivel de comunidad es muy fuerte tiene un poder tremendo y como nosotros logramos que las primeras impresiones buenas o malas no sean lo que dicten los mensajes que ustedes están mandando ni a sus equipos de trabajo ni a sus empresas ni a su comunidad como logran que sea algo mucho más pensado y mucho más digamos lo estratégico y esto es jodido porque uno realmente está medio cableado en la cabeza para que la primera impresión tenga un peso muy alto ahora esto también pues nos ha puesto la comunidad a valorar cosas que uno antes no valoraba y el trabajo de los demás pues yo creo que uno lo valora de una forma diferente y gente que uno pues no sabía que de pronto era tan importante para que esto funcionara a lo mejor se vuelve importante yo creo que eso pasa desde temas digamos muy triviales hasta pues temas como los médicos y el personal que estaba salvando vidas pero uno ve al jardinero que de repente no vino tres semanas y el pasto se creció y entonces ahora hay lombrices y ahora se está fregando todo y es un trabajo que es bien importante y que si no lo hace pues no lo está haciendo nadie más y yo creo que eso pues también a nivel de comunidad uno tiene que preguntar si es duradero y si uno quiere que sea duradero y en principio en principio muchas de estas cosas uno buscaría que fueran duraderas que se valoren cierto tipo de profesiones y cierto tipo de gestiones más de lo que hace hace un par de meses se valora y esto es algo que yo creo que también dependiendo de la coyuntura de cada uno pues tienen que tienen que pensar y otras otras preguntas que uno se hace oiga que están haciendo ustedes con los fake news yo tengo un grupo y no sé si a ustedes les pasa con mi familia en mi familia hay un poco de tías que son fanáticas de un poco de temas y con esto del coronavirus se les ha aumentado el fanatismo y la cantidad de cosas que le llegan a uno vía a estas tías pues es salvaje y la cantidad de mentiras que le llegan son salvajes yo veo que pues uno ante eso tiene opciones porque es más que uno se las quede otras que no pero uno que hace con eso uno las promueve las contradice las discute uno que hace con todo ese tema yo no sé ustedes que hacen pero eso es una decisión que a nivel de su comunidad ustedes tienen que tomar ustedes tienen que tomar un papel determinante para que esto no se vuelva lo que forme la opinión en estos momentos tan digamos en esas conturas tan importantes una segunda pregunta está bien ¿qué tan responsables son ustedes con la cuarentena y las otras disposiciones? ustedes yo entiendo que muchos tienen gente a cargo o que muchos digamos están en contacto con mucha gente y uno por ejemplo cuando tiene un negocio o tiene digamos equipo a su cargo uno que tan responsable es con uno y con estas personas entonces ustedes ustedes que toman decisiones y ponen a la gente a hacer cosas son conscientes de esto cómo cumplen las cuarentenas y cómo cumplen las disposiciones sí o no y si lo hacen cómo lo podrían hacer mejor y si no lo hacen ¿por qué no lo hacen? y eso ¿qué impacto puede tener? y aquí como hablábamos al principio pues el tema del bien común es bien 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 importante tal vez ahorita más más que en otros momentos y cómo hablar ustedes de su comportamiento en este momento yo no yo no 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 lo quiero hacer digamos no es un tema de juzgar o no pero yo creo que si uno en promedio pudiera evaluar su comportamiento uno a diez pues yo creo que muy poca gente se pondría un diez yo creo que uno que otro se pondrá un siete otro un ocho otro un nueve y de pronto por ahí alguno se raja pero pero por qué no todos diez es un tema que además estamos estamos convencidos o tenemos que convencernos que tenemos que jalar todos para el mismo lado y resolver todos para que esto sea lo más rápido posible y el daño sea menor pues por qué no nos ponemos todos un diez no sé digamos yo no no sé uno debería poder hacerse una una votación pero al final al final pues lo hablamos y uno qué puede hacer necesidades de uno qué puede hacer y esta es una tabla hay que armé pero que no esté muy muy confusa pero la pregunta es que tanto se puede reducir la transmisión del virus con tapabocas que es una discusión que uno ve digamos todos los días y casi a toda hora y esto es una gráfica que aquí está en la fuente de la digamos de este estudio y básicamente es una gente que se pregunta ¿cuál sería la eficacia en la tasa de contagio del virus que actualmente es de 2.4 si la población entre el 0 y el 100% de la población usa tapabocas y en el eje horizontal está la eficacia del tapabocas entonces 0% de la eficacia es que no sirve para nada y 100% de eficacia es que es una tapabocas pues que es perfecto y no deja pasar nada un poco la ahí ustedes ven el 0.27 es donde la tasa de contagio es menor a 1 que es en ese punto es donde la economía podría empezar a abrirse y a vivir normalmente si el 60% de la gente un poco más de 60 y 65% de la gente usara tapabocas de un 60% de eficacia la tasa de contagio ya sería menor a 1 ustedes ven ahí las fisocurvas ahí como como están y entonces yo me puse a investigar uno como podría casi que hacerse en la casa porque hay un país que tuvo un ejercicio así en la República Checa declararon mandatorio el uso del tapabocas y la gente empezó a hacer los tapabocas en su casa y en 4 días casi que el 100% de la población en la calle tenía el tapabocas de 0 a 4 días pusieron allá la República Checa no es un país muy poblado son como 13 no sé si alguien me puede decir pero son varios son más de 10 millones de habitantes que todos tienen tapabocas y resulta que uno con estos trapos de cocina estos que son para secar en la cocina o con camisas de 100% algodón puede hacer tapabocas en su casa del 60% eficacia ese también si quieren les mando aunque ahí en el artículo está pues les puedo mandar otro que muestra la eficacia de esas de esas como se dice eso estas telas para hacer tapabocas al final si uno como colombianos quisiéramos hacernos todos un tapabocas y bajarla en la tasa de contagio del virus para que sea menor que uno para que digamos el sistema de salud no colapse lo podríamos hacer y eso en la comunidad de uno y este tipo de cosas cuando uno se da cuenta que el poder realmente está en manos nuestras y no de los demás como lo podemos aprovechar y esto pues es un ejemplo de muchas cosas al final pues también si nos queda chance de conocer esto es otra frase que a mí me gusta mucho que dice que los padres no vuelan en la misma dirección hasta que desarrollan confianza y aprenden a volar juntos y en este tema de esta pandemia para que logremos volver a la normalidad rápido necesitamos desarrollar confianza con nuestra comunidad para cuidarnos entre nosotros para que los negocios puedan funcionar para que los negocios puedan tener relaciones con sus clientes y podamos volar juntos si no nos ponemos de acuerdo y no hay confianza uno piensa que el de al lado lo va a infectar pues uno no va a hablar con el de al lado y no va a hacer negocios con el de al lado y el negocio del de al lado pues va a sufrir y por ende el negocio de uno también va a sufrir ahora en el tema del negocio y del empleo y yo creo que pues muy rápido pues uno tiene muchos sesgos y cuando uno empieza a mirar esto desde el negocio tiene muchos sesgos sesgo de confirmación y es que uno ya tiene su idea preconcebida y toda la información que uno detecta por fuera es para confirmar sus ideas el sesgo de selección es que uno al final le gusta trabajar con gente que es parecida a uno el conocimiento común es que nos vemos los mismos 5 de siempre ahora nos vamos por Zoom para hablar de lo mismo para concluir lo que ya no habíamos cumplido la semana pasada la malinterpretación del azar y también cosas que pueden ser producto del azar pensamos que no son producto del azar y le damos un valor un valor diferente una de por lo tanto autoconfianza extrema que esta pues sin duda siempre es peligrosa y también un sesgo hacia la opción por defecto yo tengo ya una idea en la cabeza y digo si nada me funciona pues voy a terminar haciendo esto y termino haciendo lo que ya y el efecto ancla que era un poco también lo de las primeras impresiones es que uno pues ya tiene ciertas ciertas ideas preconcebidas que de alguna forma lo jalan a uno para no cambiar su forma de pensar y estos sesgos pues afectan las decisiones que tomamos y entre más sesgos haya pues más afectan nuestras decisiones y más nos entra en la vida además se retroalimentan y definen nuestras opiniones y para romperlos debemos pues presentar y procesar información de una forma diferente de información diferente y debemos ver la realidad de una forma diferente es que que creo yo que uno debe hacer su negocio que estamos haciendo nosotros lo primero es hay que mapear una línea base clara uno exactamente donde está y es muy fácil uno hacerse una idea equivocada hay que hacer un reset y irse a fines de florecer cómo está mi negocio qué tengo de caja qué proyectos tengo andando qué supuestos financieros están dando qué iniciativas estoy trabajando y yo creo que hay que meter eso como en tres bolsas uno es lo que todavía parece funcionar lo que uno ya ve que no va a funcionar lo que uno no está seguro y de ser posible a cada una de estas pues hay que hacerle una análisis de sensibilidad a las que van a funcionar cuáles van a tener mayor impacto en mi negocio y esto la análisis de sensibilidad pues es coger números y empezar a echar números y una vez uno tiene esto pues uno tiene que empezar a evaluar los supuestos estratégicos que soportan en el modelo de negocio y organizarlos en las mismas tres categorías y uno ahí cuando uno organiza esto en las tres categorías pues uno ya se da cuenta de las cosas que uno ya no tiene que hacer y qué cosas hay que meterles el acelerador y qué cosas al final con los análisis de sensibilidad pues van a tener un impacto mucho más importante en su negocio esto hay que hacerlo pues para cada uno de los escenarios de la recuperación que uno pueda ver yo veo estos cuatro que están ahí yo creo que la recuperación en Colombia va a estar va a estar en esos cuatro escenarios y para cada uno de esos porque ahí los números del PIB y estos son son como promedios que uno usa para engañarse el promedio si la economía crece 5% no quiere decir que el negocio por ejemplo de la agroindustria vaya a crecer o a decrecer 5% puede ser una dinámica muy diferente dentro del mundo de la agroindustria y uno va y mira el cultivo de yo qué sé de zanahoria en cierto departamento de Colombia pues tiene unas dimensiones o unas características diferentes entonces eso eso hay que hacerlo para cada uno y hay que hacerlo juicioso y a cada uno hay que ponerle detalle y cuando digo detalle pues son números oiga mis ventas para el mes de tanto van a ser de tantos mi cartera va a ser de tanto mi inventario va a ser de tanto las inversiones que yo tendría que hacer para hacer esto son de tanto y eso pues hay que ponerlo en un flujo de caja en un estado financiero y ver cómo se ve de aquí a junio agosto octubre y diciembre y pues mucho más allá de eso pues ya empieza uno en un mundo de la futurología muy fregado pero si uno no es capaz de hacer eso yo creo que hay que volver y volver y volver hasta que uno sea capaz de hacerlo porque si no van a estar tirando tirando así como una piñata como tirando como se dice eso como tirando palos o tirando batazos o cualquier parte lo tercero pues es que hay que establecer una posición y una posición estratégica yo pienso que mientras algunas compañías pues van a tener difíciles periodos de reconstrucción otras de pronto van a tener oportunidades a corto plazo de movidas o de innovación o de estrategia o de compras de oportunidad o sea el objetivo en esto no es tener un plan detallado va a ser el plan táctico y aquí ahí sí pero ¿para dónde quieren ir? ¿a ese negocio para dónde debe ser? y hay negocios que realmente el tema es oye vamos a tener que bajar costos y vamos a tener que apretarnos y vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles para buscar viabilizar el negocio en este año o en este periodo y el modelo de negocio está siendo de una forma digamos afectado tremenda y esto pues hay que empezar a dar esta dirección a medida que la gente lo entiende y los equipos lo entienden pues esto funciona mucho mejor y por eso pongo ahí abajo en mayúscula pues discútalo ampliamente con su equipo reciban retroalimentación hasta que el resultado pues los deje satisfechos no solo a ustedes sino también a su equipo y de pronto pues a sus grupos digamos de dirección si tienen una junta electiva o si tienen jefes o quienes tienen digamos que tengan que ver con este tema pero háganlo hasta que la dirección estratégica y el planteamiento de ustedes para dónde van a lidiar con esta crisis sea claro para todos esto tiene unos retos y yo creo que aquí yo lo quería hacer pues un énfasis acá y hay un reto pues que los equipos que se vinculen para hacer esto tienen que ser equipos que funcionan tienen que ser aquí hay como tres directrices para formar equipos que funcionen y pues el reto de la composición es que hay que asegurar que la experiencia y el conocimiento que se necesita para poder hacer esto esté en el equipo hay que asegurar que la participación esté funcionando en el equipo y en esto los equipos no presenciales tienen una cantidad de ventajas porque a veces cuando uno hace reuniones presenciales los macho alfas y los jefes y cierto tipo de personalidades tienden a dominar mucho la reunión estos esquemas virtuales permiten a veces manejar eso mucho mejor y el reto de la influencia es también pues asegurar que los equipos o los miembros de los equipos que tienen mayor experiencia en el tema o tienen mayor conocimiento tengan igual impacto que aquellos con menos experiencia yo creo que para ninguno es un secreto que los individuos pues en las reuniones los que tienen durante a veces más impacto y más dominio sobre las reuniones pues termina siendo el jefe que casi siempre es el que menos sabe muchas veces los que más saben son otros y eso hay que asegurar que no funcione y en el tema de los equipos virtuales eso tiene una cantidad de ventajas y sobre cómo escoger el camino basado en las condiciones cambiantes esto es un modelo que son los constructores Boston Consulting Group que yo creo que es interesante y uno dice vamos a mapear esto y piensen en qué tan grande es la derrupción al modelo de negocio que ustedes tienen y qué tan larga y profunda es la duración de la derrupción en la demanda que ustedes tienen por ejemplo alguien que se le esté rompiendo el modelo de negocio un odontólogo que tiene que meterle las manos en la boca a la gente en un consultorio donde salen babas todo el tiempo donde se sienta la gente afuera y uno dice oye esto con coronavirus pues va a ser muy fregado la gente no va a querer que esto pase porque más allá que se ponga guantes y cosas pues esto es un ambiente un ambiente difícil o un yo no sé o una aerolínea o es que los los ejemplos son tantos o una persona que presta servicios de un spa y bueno y empieza uno a ver y por todo lado y ahora pues temas también aunque el modelo de negocio no necesariamente esté cambiando y no tenga que cambiar pero la la profundidad y el golpe de la demanda puede ser muy largo entonces ahí uno se imagina un hotel puesto un servicio como el de un taxi o un servicio como bueno el del restaurante puede estar ahí entre los dos pero pero hay unos que les pega mucho más fuerte que a otros y esto es una hay unos que de pronto esto no les va a pegar mucho en Asia esto es una encuesta de nueve países asiáticos a las empresas de nueve países asiáticos que el nueve por ciento considera que su negocio no será afectado por la pandemia yo creo que estos estos son optimistas pero el noventa y un por ciento piensa que si ahora entre más largo sea el golpe de la demanda pues uno tendrá que tomar decisiones de por lo menos reestructurar su compañía o en su industria y si aparte de eso el golpe al modelo de negocio es muy fuerte pues uno tendrá que ver si empieza a migrar su modelo de negocio o empieza a crear un negocio nuevo entonces de pronto los restaurantes tendrán que moverse al tema de más de domicilio o de cocina en su casa o cosas de estas y de pronto un negocio como un taxi pues una de taxis tendrá que irse más a un negocio de reestructurar y si quieren pues al final podemos hacer un ejemplo y lo hacemos entre todos y pues tocarlo pero en las crisis de por ejemplo la financiera del 2008 o la de Colombia del 99 las empresas que mejores les fue y eso pues también si quieren yo les puedo mandar un poco de estudios de eso pues eran aquellas que tenían plata y que fueron más veloces en reducir gastos los que tenían más plata y fueron mucho más veloces en reducir gastos fueran las que mejor pero en este tema con este coronavirus yo pienso que tal vez eso no puede ser suficiente y para algunas industrias seguramente tendrán que ir a ver cómo medirán su modelo de negocio o cambiar su negocio en sí entonces poco el mensaje adicional hay que guardar la plata hay que cuidar la caja hay que cuidar los gastos muchísimo hay que empezar a pensar y lo que hablamos del punto pasado de la posición pues cuál es la posición y el plan o la determinación ese para como ese ese objetivo al que se quiere llegar y al que hay que empezar a migrar rápido viendo de aquí a diciembre ahora pues cuáles son lo podemos ver pero dónde se ubican ustedes cuáles son los negocios también pues que van a florecer se espera que muchos de estos puedan florecer el retail que está tan golpeado pues hay modelos dentro del retail que seguramente van a florecer y uno cómo puede empezar a meterse por ahí sobre esto nuestra capacidad de influencia pues es gigante y una pequeña minoría puede influenciar a otros de una forma tremenda si uno logra ser consistente si uno logra gastarle el tiempo o invertirle el tiempo a digamos a a que los demás vean que nos están sacrificando para que esto funcione si uno logra tener la mente abierta y si uno logra tener las conexiones digamos o vínculos a otros individuos en la comunidad para que esto funcione y esto a la hora a la hora de tomar estas decisiones en el negocio es claro si uno no tiene influencia dentro del equipo de trabajo dentro de su empresa más allá que sea el dueño más allá que sea el jefe si no logra tener la influencia no va a funcionar y aquí pues tal vez yo creo que el llamado más porque digamos las conexiones si uno es el dueño del negocio si es el jefe solamente las tiene la inversión pues también la gente la de uno está sacrificando mucho para ponerlo absolutamente abierta y la consistencia no siempre no siempre están garantizados y yo creo que aquí es clave que la consistencia funcione que el mensaje sea el mismo que el mensaje sea claro y que el mensaje digamos se pueda entender desde la digamos no desde el dogmatismo sino desde la flexibilidad que un momento de estos que un momento de estos requieren y aquí lo repito pues hay que discutirlo ampliamente con sus equipos hay que recibir retroalimentación y si ustedes están en el otro lado de la moneda no como el digamos el que está tomando estas decisiones sino como el que está esperando o ayudando hay que asegurar que ustedes estén pidiendo claridad a su equipo directivo sobre la dirección del negocio y las decisiones en el corto y mediano plazo porque al final pues todos estamos invertidos en nuestros trabajos uno está trabajando uno está dedicado uno está echando para adelante y si no si uno no le dan claridad esto empieza toda la relación entre persona y su empresa empieza también a a a medidas por todo lado empiezan a funcionar esto es en China pero entonces ya los taxistas fíjense cómo empiezan a poner digamos protecciones para que el pasajero y ellos se sientan más seguros ya vi unas que son además desechables entonces se pueden quitar en el tema bueno aquí los en el medio ambiente creo que hay que ver cómo se resuelve para que sean reciclables todo el mundo empieza aquí la innovación a empezar a funcionar aquí estoy ya en los restaurantes también es en China y tenía el video lo que pasa es que no lo pude poner no supe cómo ponerlo pues les puedo mandar de cómo funciona ahora la cocina por dentro para que la gente vaya y compre tranquila y no sienta que se va a contagiar y eso pues uno ya lo empieza a ver en Colombia pues la gente hace la fila un poco más separada y los negocios ahora también se piden ahí se piden desde la gente no espera pedirlos sino que los piden de una app cuando entra al almacén y se lo entregan en pues en el counter y todos estos negocios han empezado a reaccionar unos más rápido que otros para lograr mantener que el golpe a su demanda y a su modelo de negocio no sea tan fuerte y aquí ya pues para acercarnos para terminar pues empieza la idea yo qué puedo hacer y yo creo que hay que hacerse cuatro preguntas primero una es que si ustedes deben tomar esos negocios de forma inmediata y uno aquí aquí una semana en tiempos del coronavirus eso vale como un mes yo no sé si se acuerdan cuando empezó el coronavirus uno siente que es un jurgo de tiempo y le han pasado mil cosas pero pues en Colombia empezó hace mes y medio no empezó hace más entonces cada día que pasa acá es muy importante y ustedes tienen que tener una lista de las decisiones que tienen que tomar pues si no las han tomado pues en los siguientes días una segunda pregunta que yo creo que todos nos debemos y nada más pues pensando en el bien común a todos nos conviene es oye yo ¿cómo puedo ayudar a negocios locales? ayudar a mi negocio ayudar a mi comunidad y esto si nosotros no nos empezamos a dedicar a esto con las particularidades que tiene Colombia las coyunturas que tiene Colombia y de nuestras regiones esto va a ser mucho más difícil que el daño y que la economía que la sociedad reaccione y aquí hay muchos vehículos para ayudar para participar los hay con las iglesias los hay con las entidades públicas lo hay con la cantidad de entidades del tejido social lo hay con las universidades y esto esto hay que empezar a hacerlo y pues lo repito no es un tema de plata sino es un tema pues de hacer un esfuerzo a veces en tiempo a veces en plata a veces en gestión para asegurar que el daño al tejido social y al tejido productivo de la región pues sea menos menos fuerte una tercera pregunta es yo ¿cómo puedo forjar nuevos vínculos con personas en mi comunidad en mi industria o en mi ciudad? y seguramente a nivel de industria hay una cantidad de cosas que hay que hacer los gremios tienen un rol tremendo que jugar pero piensen también en la copropiedad en el consejo de administración de su edificio ¿cómo ustedes van a lograr que esto funcione mucho mejor? ¿y ustedes cómo van a poder participar en eso? ¿y qué vínculos van a tener que formar para que esto funcione? un edificio yo digo un edificio de 10 pisos si aquí esto no lo terminamos de organizar pues va a ser muy harto ¿cómo se comparte el ascensor? ¿cómo va a funcionar los siguientes días? cuando empecemos a salir ¿cómo va a funcionar? y yo creo que la cuarta pregunta es yo ¿cómo puedo ser parte de la solución en todo este tema? hay problemas por todo lado y uno se ahoga en sus problemas pero ¿cómo puedo ser parte de la solución? entonces la pregunta que hablábamos al principio es esto ¿cómo vamos a salir de esta? ¿por qué vamos a salir? ¿y cómo puedo ser parte yo de la solución? el llamado es que aquí la estrategia de la avestruz que no sé si se acuerdan cuál es que es meter la cabeza abajo la tierra esa estrategia no va a servir aquí la cabeza hay que sacarla la tierra hay que mirar para arriba y hay que mirar con ganas y como decíamos hay que fijarse a situaciones positivas para ustedes y para el negocio porque nada es más satisfactorio que el observar cuando alguien que dice que algo no se puede hacer es interrumpido por alguien que ya lo está haciendo entonces ¿cómo vamos a futuro? estas son unas reflexiones también finales y unas preguntas adicionales para que se queden pensando pero estas son unas preguntas complicadas pero esta pandemia va a agrandar las desigualdades o va a sentar las bases para desminarlas y ¿cómo ustedes van a tienen que ponerse en el lado la respuesta que a ustedes les gustaría después en mi caso uno ¿cómo va a ayudar para que las disminuyan? aquí pues uno dice que los países pobres van a salir peor parados y los pobres en mi región van a salir peor parados pero ¿cómo voy a ayudar yo para que esas desigualdades empiecen a disminuirse? aquí hay otra otra pregunta difícil es la privacidad versus salud ustedes vieron el tema este del tweet en Taiwán donde el gobierno ahora sabe dónde vamos a estar y aquí con el coronavirus pues vamos a ir para allá entonces uno ¿cómo las puede empezar a esos dilemas empezar a resolver? en el mundo por ejemplo el dilema privacidad versus seguridad casi siempre ha triunfado la seguridad el tema de salud es la primera vez que yo tengo en mi vida por lo menos una experiencia de estas y yo creo que hay que empezar a ver uno qué privilegia y cómo lo privilegia otra es que pareciera que solo los gobiernos grandes y con fuerza digamos tienen la capacidad de poner a la gente y si esto nos va a llevar a gobiernos aún más grandes con más capacidad para lidiar con pandemias o aparente capacidad para lidiar con pandemias aquí los libertarios creo que tienen mucho que aportar y de pronto mucho que enseñarnos pero hay que entender esto qué tendencia va a coger en Colombia el gobierno se va a querer agrandar el gobierno va a buscar cobrar más impuestos para dar mercados para dar subsidios para un poco de cosas pero al final eso es el gobierno más grande en muchos países del mundo la tendencia ha sido las fronteras se van a abrir más o se van a cerrar entonces la frontera colombiana con el país vecino en Venezuela a ustedes que están en Ecuador esto cómo va cómo va a funcionar y no sólo pensando en el flujo de personas sino también en el flujo de productos y servicios cómo va a empezar a funcionar países como Estados Unidos claramente tienen una tendencia para cerrarse los europeos pareciera que también en el mundo pues esto cómo este tema del coronavirus lo va a acelerar esas tendencias instituciones globales o nacionales se van a fortalecer por ejemplo en Bogotá ahora pareciera que Colombia se está volviendo como federalista la alcaldesa dice una cosa el presidente no le puede decir o si le puede decir Mariño no estoy al tanto de cómo es pero dice esto para dónde va ahora entonces la alcaldesa de Bogotá o el alcalde de Bogotá a turno va a tener cómo decirle al presidente que no va a tener cómo decirle que sí y va a lograr esto que las instituciones salgan más fortalecidas o no y ustedes cómo van a ayudar para que pase lo que ustedes tienen que es importante que pase vamos a aprovechar esta amenaza para entender lo que nos une y por lo que hemos luchado juntos o no a veces a veces pareciera que no y yo creo que sin duda es algo que deberíamos aprovechar para entender todas las cosas que nos unen y cómo esta batalla común nos une y olvidarnos un poco de todo lo que nos divide también no sé si será que con esto vamos a poder atacar las otras amenazas existenciales porque esta la vamos a atacar y la vamos a ganar por ejemplo el tema del cambio climático que nadie se pone de acuerdo con nada la misma política en Colombia cambio climático es difícil de entender y será que esto vamos a aprender que el bien común cuando nos interesa todos si podemos trabajarlo y lo vamos a poder lo vamos a poder solucionar yo creo que el cambio climático es un buen buen ejemplo de cosas que necesitan que nos pongamos todos de acuerdo otra pregunta interesante si vamos a seguir priorizando cierto tipo de indicadores de eficiencia y agresión económica sobre otras medidas más sostenibles entonces ahora al final el desarrollo solo se mide en PIC y resulta que los países con el PIC más alto pues también esto les ha llegado y también les ha matado un poco de gente y también los han reago podríamos empezar a priorizar otras medidas más sostenibles y como ustedes en sus negocios en su comunidad en su región pueden empezar a priorizar ese tipo de incentivas eso es algo también bien interesante y ya para terminar esta es una frase también que me dio una vez un amigo que decía que Dios no nos habría dado la capacidad de soñar sin darnos también la posibilidad de convertir nuestros sueños en realidad y bueno eso es todo lo que tengo acá aquí está a través mi correo si quieren yo también la presentación se las puedo pasar todas las fuentes me avisan y yo con gusto se las puedo pasar Andrés si me escucha aquí estoy muchísimas gracias que presentación tan buena que claridad en la exposición y además que cantidad de aspectos a evaluar que tal vez no teníamos en cuenta pues debido a la novedad de la situación y creo que no estamos revisando muchos aspectos que usted nos pone a reflexionar y por supuesto toda esa esa capacidad que usted tiene también de imprimir el optimismo y las ganas de hacer las cosas que es la única dirección en que debemos ir lo que usted dice tenemos que jalar todos para la misma dirección para que esto se mueva muy muy interesante muy grato escucharlo el formato muy liviano y muy chévere para poder entender aquí tenemos algunas preguntas doctor Víctor por favor las podemos realizar claro que sí doctor José Alfonso hay una inquietud y lo felicito por la muy buena conferencia doctor Andrés gracias hay una pregunta que normalmente la hemos hecho pero la la vamos a variar respecto al futuro en cuanto a los empresarios desde su punto de vista si hay aquí tenemos empresarios de diferentes sectores usted que idea de negocio le podría recomendar a un empresario que quisiese cambiar de renglón post covid o sea yo estoy trabajando en cierta línea ahora pero quiero incursionar con estas nuevas características post covid en otra línea de negocios qué que recomendación le haría a ese empresario doctor Andrés yo creo que esa pregunta para mí es difícil pero yo le digo como la enfocaría yo y es pues si es un empresario que hoy en día está en una línea de negocio y quiere cambiar porque ve que su modelo está siendo digamos reevaluado yo creo que las necesidades pues pues básicas siguen siendo muy parecidas al final todos comemos dormimos nos entretenemos nos busca conocer gente los medios están cambiando tremendamente y la cantidad de valor que uno le da eso está cambiando tremendamente yo le invitaría a coger su sector en el que está trabajando donde está seguramente ya ha invertido por lo menos en su cabeza a donde va y haga un análisis de donde se está yendo la plata en ese sector y por donde se está moviendo y a través de que canales se está moviendo porque por ejemplo uno mira el sector de los restaurantes que es un sector que ahorita más de uno está lleno de que puta pobre el que tenga un restaurante yo creo que con razón pues están sufriendo si usted se pone a pensar oiga si este señor se debe dedicar mañana a yo que sé a hacer videoconferencias o a temas de administración de yo que sé de servicios de refugio de información digital o de vender tapabocas o de todas las cosas digamos como uno se empieza como a botar así a la cabeza yo creo que eso es un error yo creo que este señor digamos este empresario o empresaria pues tiene una idea muy clara de por qué la gente está en ese negocio y por qué la gente va a su restaurante y la gente qué tipo de experiencias busca en su restaurante y por qué la gente está hasta hace un par de meses dispuestos a ir y gastarle una plata en ese restaurante ahora cuál es el canal para poderle ofrecer esa misma necesidad a la gente y cuál va a ser el canal para que de aquí a un par de meses que esto empiece a llegar digamos a un nuevo normal un poco lo que nos dicen es que esto normal normal no va a haber otra vez sino hasta mucho tiempo como este nuevo normal la gente va a buscar relacionarse con este tipo de servicios porque al final la necesidad yo creo que sigue existiendo y yo creo que mal haría uno al olvidarse de eso y mal haría uno al pensar que la gente va a seguir dispuesta a asignarle ciertos recursos para hacer eso ahora la segunda cosa que yo le sugeriría es que piense que el golpe a la demanda va a ser tremendamente grande y que ojalá lo vea digamos entre más ha sido lo vea al final si no es tan ha sido es mejor y es que pensemos que la economía pues va a tener un golpe fuerte el ahorro de los colombianos va a tener un golpe fuerte digamos el ánimo de gastar en cierto tipo de servicios pues en unos más que otros va a ser muy fuerte entonces que incorpore eso en su análisis y busque como en el negocio que está el modelo de negocio es lo que va a cambiar y como los canales o la forma de prestar ese tipo o satisfacer ese tipo de necesidades del consumidor van a cambiar pero yo creo que al final en todas las líneas hay oportunidades yo llevo en mi casa 43 días y hay días que uno no quiere cocinar entonces lo que uno hubiera hecho hace dos meses es los chinos los montan un coche los va empujando o alguna cosa y se va a comer en la esquina hoy en día uno empieza a ver otras cosas y eso ¿cómo va a cambiar? y esa necesidad ¿cómo va a cambiar? y esa necesidad de encontrarse con el amigo de vez en cuando y tomarse algo en una Coca-Cola un tinto un café o una cerveza ¿cómo va a cambiar? y este señor que está en ese negocio debería saber más que nosotros de eso y podría encontrar una oportunidad mucho más interesante que nosotros en eso esa es un poco mi mi humilde opinión Gracias doctor Andrés nos pregunta Mauricio Rosas ese dilema que permanente que hay vida versus economía economía y pone de presente el modelo de Vietnam donde han buscado un equilibrio entre la vida y la economía hay con 500 contagiados y está funcionando el país la pregunta es si la cultura de ellos es la diferencia con relación a lo que está pasando con nosotros yo yo el caso de Vietnam lo conozco no tan en detalle he leído un poco de eso yo no creo que el tema sea solo cultural yo creo que hay una cantidad de temas adicionales donde el tema cultural sin duda juega un papel muy importante pero permita que le haga un pequeño cambio de país yo conozco un poco mejor el caso de Corea si trabajo una cantidad de coreanos importantes y he logrado un poco entender un poco más el tema y sin duda el tema cultural es vital yo creo que el hecho que la gente salga y se lave las manos y la gente se ponga tapabocas y la gente guarda la distancia hace hace tremendamente la diferencia no lo puse en la presentación pero si la gente usa tapabocas pues ahí está si la gente usa tapabocas y se lava las manos la cantidad de contagios baja de una forma radical que permite que la gente siga montando el metro y eso acompañado de una serie de políticas adicionales son donde yo creo que empieza a funcionar por ejemplo en estos países y en Vietnam sé que también es así pues el seguimiento que se le puede hacer a los casos es mucho mayor la capacidad de test es mucho mayor y el tema digamos y la capacidad del gobierno para restringir ciertas libertades ha sido mayor yo creo que eso esa suma de cosas hace que todo funcione yo creo que en Colombia obviamente si el tema cultural nos funciona pues va a funcionar mucho más y el dilema y el dilema de la vida versus la economía ahí es donde hay que encontrar el balance porque si la vida se pierde la economía también se pierde entonces ese dilema es un dilema que me engaña al final es como logramos nosotros modificar nuestro comportamiento para proteger nuestra vida sin fregar la economía y ahí es donde este tipo de cosas funcionan y yo sí creo y pues es parte de lo que hay mucho a lo largo de la presentación es que eso depende de nosotros y al final pues el tema cultural pues es es tremendamente es tremendamente importante y si nosotros nos la jugamos por cierto tipo de iniciativas que en otros países han funcionado pues aquí también van a funcionar y lograrían que volviéramos a la normalidad bastante más rápido y aquí lo que han dicho estos expertos y lo que no por todos lados es que si la tasa de contagio es menor a uno el país se puede empezar a abrir de forma importante y hay muchas iniciativas que dependen de los colombianos que podrían hacer que eso fuera así Muchas gracias José por favor Vale doctor y a todos yo creo que el tiempo que nos ha dedicado Andrés ha sido muy grande para él dentro de sus actividades ya nos cuenta que está haciendo varias cosas al tiempo como nosotros también ya entiendo porque ahora lo que dice Andrés es que toca hacer la arepa toca ir a atender al niño toca atender las cosas de la empresa pero esto también es un ejercicio muy interesante nos ha vuelto mucho más útiles lo importante es en este caso organizarse y tomar esas pautas que tan amablemente nos ha dicho Andrés y que tienen toda la lógica de aplicación Andrés muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de vernos a la distancia usted sabe que Nariño su departamento usted ha venido varias veces acá no le hemos podido invitar a comer cuy pero apenas esto pase lo esperamos con esa gratitud que yo por lo menos personalmente siempre le tendré y y ojalá nos podamos volver a reunir pronto y a evaluar un poco más sobre lo que día a día pasa en esta pandemia y por supuesto la situación que se va cambiando semana a semana y las novedades que esta situación precisa día a día otra vez Andrés muchas gracias un saludo especial a su familia a sus niños que lo alcanzamos a conocer a uno de ellos acá le agradecemos inmensamente por su tiempo y por ese juicio con que hizo la exposición yo sé que esa exposición está montada para atender el llamado que le hicimos hace un par de semanas y está muy muy bien organizada y por supuesto fácil de atender le agradeceríamos muchísimo que nos permita dos cosas Andrés la primera poder replicar esta grabación porque nosotros se sube a la página de la universidad cooperativa como una de estas cátedras magistrales y la otra si nos pudiera regalar la presentación para para tomar atento atenta nota y más detalle de todo lo que usted preparó para este grupo de amigos este grupo de empresarios y por supuesto de todos los amigos también de la academia que están acá dentro Claro que sí yo se las paso yo se la paso en su correo Ah perfecto y compartirla claro y también pues si alguno quiere pues ahí está ahí está mi correo en la en la primera diapositiva entonces lo que lo que necesiten muy a la orden muchas gracias por la invitación yo contento ojalá algún día podamos vernos allá en Pasto pronto el Cuy el Cuy me lo sigue debiendo pero ya comí por otro lado entonces pero me lo sigue debiendo pero Andrés lo que podemos hacer es enviarle muy pronto y ahorita lo hablamos por el interno una muy buena calidad de café nariñense y y usted yo sé que a usted le gusta mucho el café y que nos dé su valiosa opinión sobre este producto que será y seguirá siendo nuestra insignia en este departamento y que en este momento empieza la cosecha de ese ese grano tan precioso que nos nos ha dado tantos orgullos para este departamento que también ha tenido grandes dificultades y ese es uno de los símbolos que podemos nosotros ofrecerle al mundo de lo grande y de lo importante que es nariño para el resto de la tierra pues muchas gracias aquí tengo 23 testigos que me van a mandar un café entonces esta si no me puede no me puede la puede quedar viviendo como el cuy no verá le voy a enviar la fotografía del despacho muchas gracias muchas gracias aquí tenemos muy buenos caficultores dentro del grupo también Andrés otra vez muchas gracias gracias a todos nos vemos Gracias por ver el video.